Bueno, a nosotros se nos nota un poco que pasaron los años, pero el corazón sigue con aquellas ganas, bueno, y aquella juventud de ese tiempo, ¿no? Quizás los años se nos notan en la cara, pero no en el corazón. Así que muy feliz de poder estar acá junto al Visconte, junto a Yasky García, junto a Antonio Monsalvo y a Dorita Chalpe, quienes fuimos los que estuvimos desde un principio, ¿no? Como me dijeron en una oportunidad, fuimos pioneros en estas cosas, pero feliz de que después de 26 años todavía seguimos contando con esta radio tan querida para todos nosotros. Yo soy del año 1994, hace 24 años que yo sigo en radio, no tras radio, pero sigo, y la verdad que fue un encuentro hermoso con el curso, ¿no?, de capacitación y producción bariopónica, ¿no? Y nuestro profesor, usted o vos, no sé cómo decir, fue un encuentro muy lindo donde aprendimos cosas hermosas junto con el director Chiquito Conte, ¿no? Así que muy agradecida, muy lindo he aprendido, tengo todos los cursos guardados y cada tanto los miro, los leo y... Gracias. Gracias.